Ahora fue el edificio donde se ubica la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Avenida Nader en Cancún, donde se alertó sobre una bomba al número de emergencias 911 y mientras que las autoridades policíacas y de emergencias acudían para activar y cumplir con los protocolos de seguridad establecidos, entre ellos evidentemente evacuar el edificio, se perpetraba un asalto con violencia en la tienda Coppel de Plaza Las Américas. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, se desconoce cuántos fueron los sujetos armados que cometieron el asalto y el monto de lo robado. Lo que queda claro es que nuevamente estas bandas delincuenciales están usando el método de distracción para cometer sus fechorías. Apenas hace un par de días ocurrió algo similar cuando se realizaron varias llamadas al 911 para alertar sobre un artefacto explosivo en un lugar mientras se cometía un atraco en otro. Desde luego, las amenazas fueron falsas.